Suerte de yo, porque estoy dispuesta Mi amor no, suerte de tú, porque estoy de certa Quítame lo malo, cuando te des cuenta Que aquí hay cincuenta y cuatro, pero yo soy la que cuenta Ya que yo entré y tu alma tocó, ya lo logré y no puedo esperar Cierra la boca, voy a pasar, ya debo ser mala pasar No sabes que estoy confundiendo, respira este espacio cediendo No sabes que estoy obteniendo, si explotas ficha lo comprendo Si explotas ficha lo comprendo Jaletea preciosa, jaletea mi amor Dolly te está gustando, mi fuego te está quemando Dolly te está gustando, es parte de mi encanto Dolly te está gustando, el sonido te está avisando Dolly te está gustando, las dos nerviosas están secando